Estos nueve presuntos integrantes del Clan del Golfo estarían, según las autoridades, detrás de una serie de asesinatos, extorsiones e intimidaciones a comerciantes y ciudadanos en el sur de Bolívar. Se da una importante captura de afectación directa a nueve integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo. Es así como en coordinación con el Ejército de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional logra hacer una serie de allanamientos dando captura a estos allanamientos. Estos delincuentes venían acechando los municipios de Cantagallo, San Pablo, Puerto Wilches y Santa Rosa directamente por intermedio del cabecilla principal Dani Marín o Montoya Herrera en esta jurisdicción. Dentro de los capturados están, según las autoridades, los dos sujetos implicados en un ataque con arma de fuego a dos auxiliares de la policía. Hechos registrados en la población de Puerto Wilches el año inmediatamente anterior, los cuales quedaron grabados en cámaras de video. Con estas capturas logramos hacer una afectación directa a la subestructura Luis Alfonso de Chavarría. Con esta importante captura logramos el esclarecimiento de siete homicidios que habían sucedido el año inmediatamente anterior y en lo que va corrido del año. Del mismo modo se logra el esclarecimiento de tres tentativas de homicidio y un sinúmero de hurtos agravados y calificados que venían sucediendo en la jurisdicción producto de la intimidación y las diferentes intimidaciones a los campesinos. Estas detenciones la policía las hizo mediante órdenes de allanamiento y según el oficial estaría el autor intelectual de varios atentados a la Fuerza Pública de Ciudadanos con arma de fuego en el sur de Bolívar. Dentro de los capturados hay una mujer. Los individuos o bandidos van a ser judicializados por desplazamiento forzado, desaparición forzosa, concierto para delinquir, tráfico y fabricación de armas de fuego y es de resaltar que dentro de las capturas tenemos a alias el Nietzsche quien fue el que directamente atentó contra nuestros auxiliares en el año inmediatamente anterior, el pasado 15 de mayo. Más de año y medio duraron las investigaciones por parte de la policía para lograr desestabilizar esta estructura. Sin embargo, las autoridades aseguran que aún falta materializar otras detenciones.